Cuando hablamos de toma de medidas debemos tener en cuenta la clasificación de las medidas tenemos entonces los contornos que son todos aquellos que van de manera circular sobre el cuerpo los largos que son todos aquellos que van de manera vertical y los anchos que son todos aquellos que van de manera horizontal cuando voy a empezar a hacer una toma de medidas debo dividir el cuerpo siempre desde la cintura hacia la parte superior y desde la cintura hacia la parte inferior es decir la cintura va a ser nuestro eje central y donde vamos a empezar a tomar medidas para poder entender cómo funciona la cintura voy a tomar por costado tres puntos de referencia tengo cintura posterior tengo cintura costado y tengo cintura delantera es decir siempre la cintura va a ir inclinada más hacia la parte del delantero que hacia la parte del posterior si reviso acá el cuerpo puede encontrar que tengo la espalda tengo la cadera y hacia donde tengo la parte menos protuberante es donde va a encontrar la cintura posterior si reviso por el costado puedo tomar a mi modelo o a mi cliente y simplemente pedirle que incline hacia un costado para saber en qué punto quiebra y por dónde va a ir su cintura al costado para saber por dónde va la cintura del delantero siempre puedo revisar que va un poco más abajo de la cintura costado o simplemente me dio por el ombligo que debo tener en cuenta no siempre el ombligo está en el punto de cintura delantero y unas veces está más abajo otras veces está más arriba y más si ha sido un cuerpo que ha pasado por algún tipo de cirugía plástica entonces cómo lo puedo trabajar puedo venir tomar un elástico cuando no tengo mucha experiencia y amarrar por la cintura con el fin de saber cuáles son las inclinaciones por cintura posterior cintura delantero y cintura costal fíjese ahí la inclinación con la que estoy trabajando desde ahí voy a empezar a hacer la toma de medidas correspondiente siempre que voy a empezar a trabajar toma de medidas empiezo de arriba hacia abajo teniendo en cuenta que mi punto de encuentro repito es la cintura cuando voy a trabajar por la parte superior empiezo siempre por contornos el primer contorno que voy a encontrar es el contorno de cuello por donde voy a trabajar mi contorno de cuello tengo mi columna vertebral sobre mi columna vertebral tengo séptima cervical ese huesito o ese punto de ahí va a ser el punto de eje sobre el que voy a empezar a trabajar centro atrás quiere decir por donde va a pasar mi contorno de cuello contorno de escudo tengo mi punto de cuello hombro que es la unión donde se hace el cuello y el hombro y por último tengo mi punto de manubrio external que es este eje central de acá que quiere decir que yo vengo entonces desde mi séptima cervical voy tomando mi circunferencia hasta llegar a mi manubrio external y hago lo mismo hacia el siguiente lado en ese punto ya puedo decir que tengo mi contorno de cuello o el contorno con el que voy a empezar a trabajar la parte superior el siguiente contorno va a ser el contorno de gusto o el contorno de pecho es importante resaltar que los contornos por lo general es preferible tomarlos por costado porque porque por costado voy a poder ver o revisar la alineación con la que está trabajando el metro siempre voy a tomar la parte más protuberante y lo voy a mandar de forma paralela hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior si yo llego a tener un contorno donde tengo inclinado el metro hacia la parte posterior no voy a hacer el contorno correspondiente a la medida que estoy trabajando si voy a trabajar contorno de cintura ya sé que tengo inclinaciones en cintura y desde ahí les voy a empezar a trabajar ya tengo los contornos correspondientes a la parte superior ahora voy a empezar con los largos los largos los puedo manejar parte delantera parte posterior y costado voy a empezar únicamente por la parte delantera el primer largo con el que voy a trabajar es centro frente centro frente dice como si estuviese estar abriendo mi cuerpo dividiéndolo parte izquierda la parte derecha y lo voy a trabajar siempre desde manubrio external hasta donde está mi cintura delantera vengo y tomo manubrio external coloco mi metro de manera vertical hasta donde está mi cintura delantera la siguiente medida va a ser talle frente talle frente lo voy a tomar desde donde está mi hombro pasando por el punto de cuello hombro vengo en diagonal hasta donde está mi punto de cintura delantera algunas personas en femenino prefieren pasar por donde está el pezón y desde donde está el pezón dirigirse hacia el ombligo o hacia la cintura del delantero esto de qué depende cuando tengo bustos muy grandes pues lo ideal sería pasar por el pezón y ahí sí hacia la cintura del delantero o simplemente vengo y tomo desde mi punto de cuello hombro hasta donde está mi punto de cintura de manera diagonal el siguiente o la de la siguiente largo con el que voy a trabajar es altura de busto altura de busto lo trabajo siempre desde mi punto de cuello hombro hasta donde está el pezón la altura de busto la trabajamos y es una medida fundamental en femenino porque porque tengo volumen cuando tengo volumen debo saber por dónde va es la circunferencia del busto y saber de qué manera voy a trabajar ese rato otro largo que algunos lo consideran como ancho otro como largo no importa es el largo de hombro el largo de hombro lo voy a trabajar desde el punto de cuello hombro hasta donde está mi punto de acrómio cuál es el punto de acrómio en la unión de la extremidad superior junto con el hombro se va a encontrar un huesito ese huesito es el punto de acrómio quiere decir es por donde usted va a dividir el cuerpo como si estuviera haciendo una extracción del brazo y va a tomar su largo de hombro que otros largos puede encontrar hacia la parte superior voy a encontrar el largo de costado el largo de costado lo voy a tomar desde donde termina mi cavidad axilar hasta donde está mi cintura costado ese va a ser el largo de mi costado por la parte posterior voy a trabajar las mismas medidas que trabaja en la parte del delantero tengo centro atrás y tengo talla atrás centro atrás va siempre desde séptima cervical de manera vertical hasta donde está la cintura posterior es decir séptima cervical hasta donde está la cintura posterior cuando voy a trabajar talla atrás vuelve y juega lo tomo desde donde está mi punto de cuello hombro me voy en diagonal hasta donde está mi punto de cintura que es importante y que es recomendable tener en cuenta esta medida o el talle siempre va a ir en diagonal repito desde donde está mi punto de cuello hombro hasta donde está mi punto de cintura posterior ya luego de tener claro los largos que tengo hacia la parte superior voy a pasar a los anchos los anchos son todas aquellas medidas que van de manera horizontal el primer ancho con el que voy a trabajar es el ancho de pecho que debo tener en cuenta todo cuerpo siempre va a tener un gordito hacia la parte de acá que es la cavidad axilar ese gordito siempre lo voy a tener en cuenta al momento de trabajar la toma de medidas porque si yo no tengo en cuenta este gordito sino que vengo desde la parte inferior y tomo el ancho de pecho seguramente en el momento en que yo trazo una sisa o el momento en el que yo haga un bustier voy a empezar a darle mayor protuberancia al gordito en la parte de acá por más delgada que sea la persona siempre va a tener un gordito en la parte de acá tanto para femenina como para más es decir donde termina mi pliegue axilar o donde está pliegue axilar y desde ahí voy a trabajar la medida correspondiente pliegue axilar pliegue axilar insisto debo tener en cuenta el gordito que te hace sobre la cavidad axilar que otro ancho voy a trabajar en femenino en femenino trabajo separación de busto separación de busto siempre va de pezón a pezón si no es muy claro dónde queda el pezón es preferible pedirle a la clienta que se señale el pezón en el pezón simplemente vengo y tomo la medida y tomo la medida para saber qué separación de busto es la que voy a tener que trabajar luego hacia la parte posterior voy a poder encontrar de igual manera el ancho de espalda en el ancho de espalda vuelve y juega hoy desde donde está mi pliegue axilar hasta donde está mi pliegue axilar que debo tener en cuenta si hay gordito hacia la parte inferior de la axila ese gordito lo debo incluir en mi toma de medidas es decir ven cuidado pliegue axilar y ese sería el ancho de espalda nosotros y nuestra metodología no trabajamos con ninguna otra medida pueden encontrar otras medidas como lo son ancho de hombros pero insisto nosotros en nuestra metodología no lo trabajamos para la parte inferior voy a empezar a trabajar los contornos entonces ya tengo el contorno de cintura que fue lo que trabajé hacia la parte superior voy a pasar entonces al contorno de cadera el contorno de cadera es donde encuentro la parte más protuberante del glúteo que debo tener en cuenta me voy por costado tomo mi metro y voy revisando cuál es la parte más protuberante del glúteo si tengo cadera baja pues vengo y reviso cuál es el contorno cuál es la parte más protuberante con la que voy a trabajar fíjese que el metro se debe ver completamente lineal o sea yo no lo puedo tener de esta manera una parte más arriba y la otra más abajo porque no estaría tomando el contorno correspondiente vuelvo y repito reviso cuál es la parte más protuberante del glúteo y desde ahí tomo el contorno de cadera con el que esté trabajando otro contorno que voy a trabajar es el contorno de rodilla y el contorno de bota cuando nosotros vamos a trabajar el contorno de rodilla debo tener en cuenta que la rodilla es un eje de rotación quiere decir que la persona cuando camina va a tener este tipo de inclinación es decir que cuando yo voy a hacer la medida voy a tomar la medida debo tomar siempre la parte más protuberante por donde voy a trabajar y lo debo trabajar con esta inclinación que se cree que es la medida natural de una persona para poder caminar debo tener en cuenta que si va a subir escaleras un poquito más pues debo manejar esa inclinación es decir el contorno de rodilla lo debo trabajar para el piecito de acuerdo a la necesidad que te en este caso lo natural es simplemente como si fuese a dar un paso fíjese vuelvo y repito la inclinación con la que lo debe trabajar otro contorno que voy a trabajar es el contorno de tobillo entonces cuando yo hablo de pantalón cuando yo hablo de pantalón debo tener en cuenta que una cosa es el contorno del tobillo para que la prenda quede ajustada y otra cosa es lo funcional es decir el pantalón cuando lo voy a trabajar me debe pasar por este punto de acá esta medida cierto que sería el contorno de bota para que para que me pueda quedar aquí en el tobillo si yo voy a trabajar un pantalón intubado fíjese que mi contorno de tobillo no va a pasar por donde tengo el contorno de talón es decir que cuando voy a trabajar contorno de bota siempre debo trabajar de manera diagonal desde donde está el talón hacia donde está el tobillo listo voy a trabajar ahora con largos por largos encuentro largo de pantalón que es desde donde está la cintura por todo el costado hasta donde está el tobillo tengo largo de falda que es por donde está la cintura o sea cintura costado hasta donde está la rodilla ahí sería el largo de falda tengo altura de cadera que es desde donde está mi cintura hasta donde está la parte más protuberante del glúteo por costado en ese punto sería altura de cadera y tengo largo de tiro o altura de tiro que lo voy a explicar ahorita más adelante cuando hablo de anchos en anchos realmente no voy a trabajar ni separaciones en especial ni ni no tengo gusto no tengo circunferencia o sea no necesito manejar ningún otro tipo de medida quiere decir que lo que voy a implementar es contornos y largos hacia la parte cuando nosotros vamos a trabajar complementos otra medida o otra parte que trabajamos es el brazo para poder sacar las mangas es decir que en el brazo vamos a trabajar también contornos largos y anchos en caso tal que se requieran en este caso voy a iniciar por largos debo tener en cuenta que el brazo tiene una inclinación natural fíjese ahí es decir que debo mantener o debo tener a la persona en postura natural para poder trabajar largo de ojo sin embargo la persona va a tener en su día a día movimientos como éste o estos o diferentes tipos de movimientos es decir que para poder trabajar largo de manga debo pedirle a la persona que coloque su brazo en ángulo de 45 grados repito 90 grados 45 grados para poder tomar el largo con el largo con el que voy a trabajar como lo voy a hacer tomó mi punto de acromio y desde mi punto de acromio vengo hasta donde está mi codo desde el codo voy hasta donde está mi muñeca o donde está el punto listo esta va a ser la medida correspondiente a largo de manga o largo de brazo que debo tener en cuenta que el largo o para la poder trabajar la manga necesito también el contorno de puño entonces el contorno de puño lo voy a trabajar de la siguiente manera debo trabajarlo siempre con la mano empuñada y lo voy a marcar o lo voy tomando como medida por donde están todos los nudillos es decir de esta manera que debo tener en cuenta el puño si bien está aquí en la muñeca la muñeca digamos que es un contorno muy pequeño por el que la mano como tal no va a poder pasar es decir que al igual que en el pie debo tomar el contorno de puño con la mano empuñada y pasando por los nudillos de la mano aparece otra medida que nosotros no lo manejamos en nuestra metodología pero que seguramente la han escuchado y es el largo interno de manga el largo interno de manga es desde donde termina la cavidad axilar en los mismos ángulos de 45 grados tomo por la parte interna el largo con el que voy a trabajar esta medida en nuestro manual nosotros la trabajamos es de manera deducida no la trabajamos desde donde está la persona hay otra medida y es la base del brazo es decir en algunas personas esta parte de acá tiende a ser bastante protuberante si yo lo que estoy haciendo es un trabajo sobre medidas debo venir y tomarle a la persona el contorno donde encuentre mayor protuberancia para que la manga no vaya a tener ningún tipo de problema para trabajar la medida de altura de tiro debo tener a mi cliente sentada de qué manera ángulo de 90 grados desde donde está la cadera hacia donde está la espalda y ángulo de 90 grados desde donde está la cadera por donde están las piernas que debo revisar desde donde está la cintura por costado voy a revisar hasta donde está la silla o donde está apoyado el glúteo o la cadera de mi clienta para poder revisar de qué manera le voy a trabajar la altura del tiro esta medida únicamente la podemos trabajar de esta manera sobre el cuerpo sin embargo la puedo trabajar también de manera deducida formas en las que no se debe tomar un tiro yo no puedo venir y tomar a mi cliente por centro frente desde la cintura y meterle la mano por toda la base genital porque porque voy a empezar a tener inconvenientes no lo puedo hacer ni de la parte del delantero y mucho menos lo voy a poder hacer desde la parte del posterior únicamente lo vamos a trabajar como les indique sentando al cliente ángulo de 90 grados posterior tanto en espalda